¿Qué es el proceso de paz en el sentido de que ha incluido a las víctimas en el diseño de la agenda y también mediante su participación? 60 víctimas en 5 grupos de 12 viajan a La Habana para presentar sus casos en un ambiente altamente sensible y emocional, lo que obviamente es gratificante para los derechos de las víctimas, pero constituye un reto porque le pone a las partes una tarea monumental, que es cómo satisfacer esas demandas de conocer qué pasó, de reparar a las víctimas, de tener alguna dosis de justicia con las necesidades de la paz. Colombia está intentando quizás el proceso de paz más complejo en el mundo, con una agenda quizás mucho más ambiciosa que otros países. Por eso nuestro mensaje es que hay que ser realistas, conseguir lo que se pueda conseguir en el marco de este proceso de paz para que no sea totalmente inviable.